¿Qué es el proyección de un helicóptero? De 30 empresas y organismos de investigación españoles, universidades también, y financiado por fondos del Ministerio de Defensa a través del INTA y del anterior Ministerio de Ciencia e Innovación. Entonces hay una participación muy alta de pymes, de grandes empresas y universidades. Bueno, básicamente las tecnologías que se aplican en concreto en sistemas como este, que es un prototipo a escala del que estamos hablando, consisten en el computador de control de vuelo, básicamente en las cargas útiles, que sean muy eficientes y ligeras, y en la transmisión de datos en tiempo real y elaboración de la información. Hombre, UNBEX es el foro por excelencia en España de los UAVs, y por lo tanto creo que aquí está representado lo mejor y lo más avanzado que se hace. Gracias. 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 Gracias.